Bien, bien, siempre agradecido que al público le haya gustado mi partido y mi actuación y sobre todo muy contento porque sirvió para ganar el partido. Gracias por ver el primer gol personal sirve como una liberación personal y creo que lo más importante como te he dicho que el gol sirvió para sumar los tres puntos. Bien, creo que el equipo llega en muy buen momento, creo que hemos hecho muy buena pretemporada y buen primer partido ganando a Panathina y Kost y como dije el otro día creo que el equipo tiene que ir a ganar todos los partidos, sea el rival que sea. Hicimos una buena primera vez en Panathinaico, espero que tengamos un resultado aquí con el Olympico, será una buena lucha para nosotros. Sí, lo hice para cambiar, a ver si cambiaba la dinámica y bueno, la verdad que ha servido, me ha dado resultado y así se va a quedar. Lo hice, lo hice, era una lucha que quería hacer este tiempo y por lo que me parece que me ha quedado una lucha en las propiedades personales. ¡Suscríbete al canal!